¿Qué es el periodismo ecuatoriano? El periodismo mexicano, el periodismo colombiano y el periodismo argentino, nos diferencia el construir a diario la noticia. Es decir, tú encuentras en todos los medios de comunicación del Ecuador, todos sin excepción, la noticia a diario. Muchas veces sin rigor, en algunas con excesivo detalle y en otras carentes de detalles. Y en la gran mayoría de veces, por ser cotidiano, solamente la perspectiva del momento, sin profundidad. Tú tienes editorialistas, ¿no? Pero se va perdiendo eso, los editoriales en los periódicos casi son ilegibles. No me refiero a ilegibles en términos de escritura, sino, a ver, no legibles, no son leíbles con mucha facilidad. De hecho, no son muy populares los editorialistas. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el periodismo colombiano. Un editorialista colombiano puede ser muy, muy cotizado por su columna. En cambio, en el Ecuador eso no pasa. Los análisis a profundidad de la prensa argentina son, a momentos, muy positivos. O sea, ahí hablemos, yo le pongo el mejor ejemplo, es Página 12. Son unos reportajes investigativos realmente de lujo. Y en el caso del periodismo mexicano es más bien un periodismo de reseña. Igual de profundidad, igual de aproximación muy directa a los hechos, pero con una amplitud de detalles notoria, verás. A veces ocupan planas enteras o sus programas de televisión a momentos son extensos, largos. No solo me refiero a la televisión comercial, sino hay esfuerzos como el de Canal 11 en México que son, diga. ¿Qué pasa en el periodismo en el ecuatoriano? ¿El periodismo ecuatoriano siempre empezó con ese tipo de criterio de las noticias cortas? Inclusive los editorialistas, verás. Los editorialistas son cortos en el caso ecuatoriano, no son amplios. Y los reportajes que pretenden ser investigativos en la televisión ecuatoriana nunca pasan de un tiempo determinado que pasa, qué sé yo, los cinco minutos. Entonces ya sería, pero una cosa espectacular. El periodismo en el caso ecuatoriano siempre ha sido un periodismo interrelacionado, le podría yo. Interdisciplinario también. Con facilidad se mezcla una crónica con un reportaje, una entrevista con una noticia. A veces el personaje que te entrevistas es la noticia. Y entonces eso le convierte en un estilo diferente de hacer periodismo. A mí me ha tocado practicar cuatro estilos de periodismo. Fui reportero de televisión, luego pasé a ser entrevistador en televisión, y luego algo hice de prensa escrita antes de llegar al periodismo digital de Ecuador inmediato. Y el periodismo digital es radicalmente distinto en el mundo web, no en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, ¿qué le distingue este momento al periodismo web, al periodismo en línea? La noticia. Y es la urgencia de la noticia la que te da, no sin muchos detalles, la noticia. El titular que llama la atención, ya que la gente se ha hecho parte de ese esquema de público que no necesariamente busca la profundidad. Busca la noticia, busca algunos detalles, y gracias. Gracias. Gracias.